El carguero Dalí con bandera en Singapur chocó contra una de las columnas del puente de Francis Scott, esto en Baltimore. Ocurrió a eso de la 1 y 30 de la madrugada y al parecer antes de caer el puente cedió. Continuó la búsqueda de personas que se encontraban sobre el puente. Esto indica que se trató de un terrible accidente. Pudo evitar una tragedia aún mayor dadas las señales y alarma que envió el propio barco y que alertaron a los rescatistas. No, no estaba trabajando ahí pero mis compañeros eran siete. Muy buenas noches y bienvenidos al pregame de Jugando Pelotadura. Este es uno de los temas que vamos a estar tocando durante el día de hoy. Y cuál es el impacto que tiene aquí en Puerto Rico. Pero también vamos a estar hablando sobre el aumento de la epidemia del dengue en la isla. Esto lo vamos a estar conversando como indicamos con el grupo de panel médicos. Pero también tenemos el tema sobre el ingreso a la cárcel de Ángel Pérez. Y también por supuesto tenemos a nuestro panel político que va a estar obviamente hablando sobre los diferentes temas que tenemos en la isla. Y como si fuera poco vamos a estar hablando con la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Finalmente van a emitir una certificación oficial y también vamos a estar analizando otros temas relacionados con el alcalde interino de Mayagüez que va a estar visitándonos a nosotros aquí en el programa. Pero por el momento vamos a darle la bienvenida a nuestro panel, a nuestros compañeros, Alex Delgado. Buenas noches, Cid y al público televidente. Anibel Sloan, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Cid y a mis compañeros. Buenas noches, Puerto Rico. Y a la compañera, Margarita Ponte. Saludos, buenas noches, bienvenidos todos. Bueno, el tema de esta emergencia, del derrumbe, de la caída del puente en Mérida, yo creo que todos cuando esta mañana vimos las imágenes realmente fueron bien impresionantes. Y precisamente para hablar sobre este tema tenemos a personas que están muy relacionadas con este asunto aquí en el puerto, en el puerto de San Juan. Y está con nosotros el director ejecutivo de la autoridad de puertos, Joel Pisa. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Cid, Mari. Buenas noches, miembro del panel y a todos los puertorriqueños que nos autorizan. Y María Caraballo, quien es presidenta de InterShip e IPT. Eso es correcto. Buenas noches. Saludos al panel, saludos, Joel. Un placer compartir. Y para que los amigos televidentes sepan lo que es InterShip e IPT, son los que manejan los muelles de carga. Somos International Shipping Agency, International Public Terminal. Somos un terminal marítimo, no somos el único. Somos ahora mismo de los más pequeños, pero estamos activos. Bueno, este evento que ocurrió en Maryland, realmente todo el mundo se ha quedado casi sin hablar al ver las imágenes, pero esto puede pasar en múltiples sitios. ¿Qué es lo que pasa aquí cuando sabemos que ese tipo de embarcación no está guiada por el capitán, sino hay unas personas específicas que están especializadas en el área de los puertos y que son quienes sacan las embarcaciones fuera? ¿Qué es lo que pasa aquí? Sí, gracias. Bueno, un día bien haciado y bien triste para la industria marítima. Ha creado gran consternación a nivel nacional. Como muy bien menciona, usualmente o requerido por ley en las bahías de los Estados Unidos, los que navegan por el canal federalizado para atracar un barco, son los famosos pilotos o prácticos que tienen la responsabilidad por mandato de ley de hacer ese trabajo. Y no podemos olvidar de que si este accidente hubiese ocurrido en la luz del día, no a la una y media de la mañana, estuviéramos hablando hoy de cientos de personas fallecidas. Hoy hay seis personas desaparecidas, presuntamente muertas. Yo lo que diría es que, María, el enfoque ahora es salvamento y recuperación. Eso es lo que ha estado diciendo el presidente y todas las autoridades del estado de Maryland. Segundo es abrir ese canal lo más rápido posible, que es lo que sucede en Puerto Rico y cualquier bahía de los Estados Unidos. El Coast Guard cierra la bahía. Se moviliza el National Transportation Safety Board para hacer trabajos de investigación y recuperar evidencia crítica inicial. Luego el cuerpo de ingenieros se tiene que movilizar el área para lo que es la remoción de escombro y hacer el sonar y verificar que en el fondo marino es un área segura para luego reabrir el canal. Y como tercer punto, lo que va a ocurrir son por los próximos meses y a veces años, investigaciones exaustivas para identificar la causa probable del accidente. Y luego se emiten recomendaciones y hasta muchas de ellas terminan siendo ley para que esto no vuelva a ocurrir. Pero en términos, por ejemplo, de Puerto Rico, porque, por ejemplo, el puerto de Baltimore es muy importante para la cadena de suplido, ¿no? Y cómo esto va a afectar las importaciones a Puerto Rico, en Estados Unidos. Pero vemos que ocurren momentos en que hay problemas en el canal de Suez y hay problemas también en el canal de Panamá. Porque obviamente las aguas están bien abajo. O sea, que eso está alterando todo lo que es la cadena de suministro. Sí, mira, en Puerto Rico el efecto debe ser mínimo. ¿Y por qué? Porque la mayoría de los productos que llegan a Puerto Rico llegan a través de Jacksonville. Jacksonville y el otro puerto que viene es el puerto de Houston, Texas. Así que en este caso es mínimo porque volvemos, vienen de allí y vienen a través de carretera. O sea, la mayoría de la transportación que se hace vía carretera llegan a Jacksonville. Jacksonville y el barco americano llegan a Puerto Rico. Los otros barcos que llegan aquí llegan directamente de Asia, de Europa, pasan el canal de Panamá y llegan directo por su ruta, que no es esta ruta, a Puerto Rico. Así que el efecto para nosotros básicamente es ninguno, muy poco. Pisa, le pregunto, ya la gente comenzó con las teorías de conspiración de si es un ciberataque, si es un sabotaje al barco. Quizás es muy temprano para entrar en eso porque las autoridades se están concentrando en la recuperación que encuentran estas personas. Pero es poco probable. Vemos en algunas imágenes que el barco en dos ocasiones se queda como sin energía, sin iluminación. Así que puede haber sido algo accidental. Sí, no es casualidad que el presidente, la vicepresidenta, el secretario de Transportación, el gobernador de Merida, precisamente han estado dando muchas declaraciones públicas para calmar un poco a los ciudadanos. Porque han estado saliendo muchas noticias hablando de atentados terroristas, algún tipo de ataques cibernéticos. Pero de lo que ha sido trascendido es que el FBI ha estado trabajando el día de hoy y es muy poco probable de que sea algún tipo de atentado terrorista, algún tipo de ciberataque. Yo creo que, como tú me mencionas, que en las próximas horas y días se tendrá certeza, pero creo que las autoridades han manifestado de que es muy poco probable. Un ataque terrorista busca impactar la mayor cantidad de vidas posible. No harían un atentado a la una de la mañana. Pero contestando tu pregunta, los barcos no son como una bicicleta, que pegan frenos y frenaron. Esto es un barco que perdió propulsión. Y si ustedes ven los videos, empiezan las luces a prender, luego se apaga completamente. ¿Qué sucede? Pierde propulsión, el motor se apaga. Es un barco. O sea, él está tratando de llegar a su destino. ¿Qué sucede? Que al pasar eso, cuando vuelve y enciende el motor, ya está muy cerca de la viga del puente y no hubo brake. Como te dije, no es una bicicleta que pegó frenos y parenos. Lamentablemente no funciona así. Antes de pasar con Anibel, ¿había protección en el muelle para soportar un choque? Porque no deben tener esos muelles protección. Sí, eso es una gran pregunta y creo que las autoridades hoy han dicho que no hay puente en el mundo diseñado para resistir una embarcación de más de 15.000 contenedores a 9 nudos por hora. No hay infraestructura hoy en el mundo que resista. Yo, de hecho, hablando un poco de Puerto Rico, Puerto Rico hemos tenido accidentes. Hemos tenido, luego del huracán George, varias grúas en Puerto Nuevo colapsaron. Tuvimos el crucero Norwegian Epic, que perdió propulsión también, impactó parte del muelle 3, que se estuvo inaugurando recientemente la reparación. Y son situaciones bien complejas. ¿Por qué? Porque el barco usualmente es operado por una compañía, pero el barco está registrado en una bandera extranjera, como ocurrió en este caso, que era un flete de una naviera llamada Maersk. Hay aseguradoras, reaseguradores, hay un piloto, el capitán tenía el control. Pero, a diferencia de los aviones, la industria marítima tiende a haber mucho solatamiento y muchas entidades corporativas, lo cual se ha caracterizado como una muy compleja a la hora de ver el litigio. Así que esto va a ser años, años de litigio. Y es por eso que el presidente hoy dijo que él no iba a esperar que esto se resolviera y que iban a destinar fondos federales para reparar el puente. Bueno, y me imagino también que no solo para reparar ese puente, sino para hacer investigaciones en puentes similares. Porque ahora, nosotros tenemos millones de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos y pasan por puentes como este. Van a estar atemorizados de que pueda ocurrir otro accidente similar. ¿Qué posibilidad hay de eso? Usted acaba de decir lo correcto. Y precisamente esa es la función del National Transportation Safety Board. Desafortunadamente, la industria de transportación, las garras de seguridad que tenemos hoy han sido producto de tragedia y están en cristal con sangre. Esa ha sido la historia. Y yo estoy seguro que luego de este accidente y el National Transportation Safety Board invita sus recomendaciones, no me sorprendería ver más regulación en términos de códigos de construcción para puentes, mayor tecnología, en términos de alarma. Hacia allá va el enfoque, de que esto no vuelva a ocurrir de nuevo. Claro, y le pregunto igualmente a usted, Caravaggio, justamente hay de todo, hay que sacar un aprendizaje, ¿verdad? Esto es una lección. Quizás es eso de que se necesita más protección en los muelles. No la hay, pero quizás se puede hacer algo, algún tipo de recomendación, pero yendo hacia atrás, esto pudo haber sido catastrófico, ¿verdad? Es correcto. Dicen que la tripulación alertó y que por eso las autoridades pudieron despejar esa área un poco y que hubieran menos personas, menos tráfico. O sea, esto se ha sido confirmado. Inclusive hay comunicación, ellos tienen radios satelitales, que no necesariamente si ellos pierden lo que es la electricidad dentro del barco, la propulsión, hay radios satelitales que ellos advierten al COSGAR, a las diferentes agencias gubernamentales de lo que le está pasando. Yo le traje aquí una foto para yo mostrarle algo, que nosotros traemos unas grúas en Puerto Rico en el 2001 y atravesó por un puente por Sabana. Lo que hizo, pasaban tan bien pegaditos al puente que lo que hizo el COSGAR fue que cerró el puente en lo que las grúas pasaban. Yo le traje, si por ahí está la foto, para que la vieran. No la tengo, pero de todo el mundo. Y si, María, algo importante. Una de las cosas que está pasando en los Estados Unidos es que los barcos cada vez siguen siendo más grandes. Más grandes, claro. Y la infraestructura de puentes, que este puente construido hace más de 30 años, se ha quedado un poco rezagado. Así que los puertos, ha pasado de que los barcos siguen más grandes, más contenedores, pero toda la infraestructura vial. Y todos los puentes han quedado un poco rezagados. Eso es correcto. Y hacia allá también es un elemento que hay. Y ahora estarán revisando todo eso. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Estaremos comentando sobre esto en los próximos días, según vaya surgiendo más información. Pero diariamente transita unos 30 mil vehículos. Así que, afortunadamente, eso no fue una desgracia peor. Gracias por estar con nosotros. A la hora siempre. Gracias por la oportunidad. Buenas noches y vamos con Kimberly. Gracias, Sidmarie. La cosa está cariente. Usted ha experimentado fiebre, dolor de cabeza o en las articulaciones recientemente. Quédese con nosotros, porque usted podría ser uno de los casos del nuevo brote de dengue en la isla. Y hoy le orientamos. Además, le presentamos la historia de un anciano que fue azotado a golpes por su propio hijo. ¿Quién podrá ponerle un detén al abuso contra nuestros indefensos? Basta ya. Y esto y más lo discutimos aquí en Jugando a Pelotadura. Usted no se retire. Regresamos al pregame de Jugando a Pelotadura. Y hoy tenemos una denuncia que hacer. Porque aquí en nosotros, en Jugando a Pelotadura, la indignación nos arropa cada vez que vemos un incidente de violencia contra las personas de mayor edad, contra los niños o contra cualquier otra persona. Los incidentes de violencia tienen que parar. Vamos a ver el caso de un señor que vive en Ciales. Él tiene 81 años. Fue a casa de su hermana, que tiene 92 años, a arreglarle el televisor. Cuando llega a la casa de la hermana para arreglarle el televisor, su hijo, que estaba quedándose allí, salió y comienza a agredirlo. Porque dice que él viene a dañarles las cosas. La agresión fue a tal nivel que el señor acabó en el hospital con cinco puntos de sutura en una parte de su cara y los moretones indescriptibles. Esto realmente es indignante. Vamos a escuchar las palabras de este señor, que el nombre es Jaime Rodríguez, para que luego escuchen lo que tenemos que decir. Y viene, me tiró el empujón. Yo si me da, de ese yo me salgo, me voy. Pero... Ahí me tiró al piso. Y yo no pude hacer nada. Pero si me quedó... Un hombre gordo y fuerte. Y que coja uno de ese así de espalda. Entonces cuando me tiré en el sillón, mi hermana pegó a gritar. Ahí me cayó a puño. Mi hermana pegó a gritar, entonces vino el vecino. Y me lo quitó de encima. Entonces fue el que cogió las cosas. Si no es por ese vecino, la situación hubiese sido peor para usted. Me mataba. Todos y cada uno de nosotros tenemos que indignarnos cuando suceden este tipo de cosas. Y no podemos seguir permitiendo que ocurran. Gracias a ese vecino que le salvó la vida a este señor de 81 años. Vamos a ver la cara del hijo. Si es que le podemos decir hijo. Que es el que está aquí. Que está en estos momentos en prisión. Él se llama Luis Rodríguez Sayas, de 48 años. Está en prisión luego de que le encontraron causa para arresto por maltrato a un adulto mayor. Esto no puede seguir sucediendo. Tenemos que volver a ser una sociedad de orden y respetar a las familias, respetar a los adultos, respetar a las personas y respetar a los niños. En Jugando Pelotadura vamos a seguir dándole seguimiento a estos casos. Vamos ahora aquí a hablar con nuestro cambiando de tema, pero nos quedamos básicamente en el tema de lo judicial. Porque está con nosotros nuestro panel, que quiero que también nos den una breve reacción a esta situación. Se encuentra con nosotros el licenciado Luis Plaza. Buenas noches y gracias por estar aquí. Saludos, saludos. Y el licenciado Juan Massini. Buenas noches. Buenas noches, Silmarie. A panel y a todos los televidentes deseándole una bendecida Semana Santa. ¿Qué ustedes, o sea, no tienen una frustración de que en lugar de ver que estos casos disminuyan, lo que estamos viendo es que continúen en aumento y en aumento y en aumento? Problema de salud mental galopante. Es que, o sea, esos exabruptos de violencia, sí, es un problema de salud mental, o sea, es un abuso. Y a saber cuánto más abusado de otra gente y del pobre viejito también, porque eso no es que es la primera vez que lo hace. Y a todo eso. Massini. Bueno, o sea, definitivamente, o sea, es un problema que yo creo que va más allá de un solo aspecto. O sea, va salud mental, va el tema de valor. O sea, hay mucho que comprende cuando vemos la actitud agresiva que estamos viendo. Lo vemos en las carreteras, lo vemos con gente mayor, lo vemos con infantes. O sea, que definitivamente va un tema de educación, va un tema de salud mental, va un tema también de comprensión. O sea, que abarca mucho más que solamente un solo punto. Alex. Ahora, a mí lo que me preocupa de este caso es que el que vimos hace poco, creo que fue en Juncojo Gurabo, con un video como evidencia de la agresión, ese hombre casi sale bien. Bueno, hubo un juez que le bajó la fianza y lo tiró a la calle. O sea, yo espero que en este caso, que no hay video, el juez no sea tan, ¿verdad?, y ponga para su número a este individuo. Así es. Esperemos que haya justicia. Yo les pregunto en esa misma línea, ¿verdad? Es impensable que un hijo sea el que maltrate, el que agreda por la espalda a este señor de más de 80 años. Pero pregunto, desde el punto de vista legal, ¿ya esa agresión es una agresión grave que conlleva cárcel? O sea, ¿ustedes cómo lo ven? Y es un felony, o sea... Un felony es un delito. Sí, un delito. Un delito grave. Sí, punible con cárcel significativa porque está victimizando a una persona que es vulnerable. O sea, además de la relación filial que hay entre ambos, es un abuso de proporciones clásicas, tú sabes. Va a tener consecuencias. Bueno, vamos a cambiar de tema en estos momentos. Hoy el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, finalmente se entregó en una cárcel en Alabama, luego de que finalmente le hubiesen denegado la fianza por segunda ocasión, la libertad bajo fianza. Ya se entregó. Él está en una cárcel o un campamento. O sea, hay una duda. Si es cárcel, es campamento, ¿dónde es que él está? Bueno, él está, como se dice, confinado. A él se le dio una sentencia de confinement. Lo que pasa es que el negociado de prisiones determina a base de varios factores. Uno, el tipo de delito, por el cual fue el tipo de sentencia y unos factores que toman sobre si hubo violencia, si no hubo violencia, determinan también si ha habido cooperación, si no ha habido cooperación, dónde están otras personas también resguardadas. A base de todo eso, toman una determinación de qué tipo de lugar debe de cumplir su condena. En este caso es en Alabama, en Maxwell Air Force Base, que no es la cárcel tradicional, como conocemos, de una reja y todo lo demás. Son barracas, pero, o sea, están confinados y hay limitación a su seguridad. Cuando él llegue allá, pues verán en dónde puede colaborar, en dónde puede trabajar. Y todo eso, entonces, conlleva parte de la sentencia que ha sido adscrito. Yo le quisiera preguntar al licenciado Luis Plaza, el hecho de que el Tribunal de Distrito no le haya permitido a Ángel Pérez mantenerse en la libre comunidad mientras apela la sentencia, ¿es un mensaje de que su apelación la ven inmeritoria, que no va a prosperar? Bueno, lo que pasa es que cuando uno le solicita a un tribunal que le dé un break a un cliente y que se mantenga en la libre comunidad mientras se ve la pil, hay unos estándares legales bastante altos para tú poderlos conseguir. El principal problema es que, irrespectivo de los argumentos que la defensa plantea, básicamente esos argumentos fueron argumentos que ya se levantaron previo a juicio, se levantaron durante el juicio y se levantaron después del juicio. En todas esas ocasiones ya el presiding judge te dijo que no estaba de acuerdo contigo. Cuando tú vienes entonces, donde ya está convicto y sentenciado y le traes el análisis, es poco probable que el mismo juez que ya te ha dicho tres veces que no tienes razón, te dé un break. Y para que se entienda, como dijo el compañero Plaza, los argumentos que se traen es de que hubo una deficiencia en el juicio, de que hay unos argumentos legales que cuando se suba al tribunal apelativo, muy probablemente llevaría a una revocación del caso. O sea, que son unos estándares que cuando el juez analiza que también vio el caso y ya ha denegado esa petición, claro, sube al primer circuito y el primer circuito también en ese sentido y en ese punto es muy diferente a lo que el juez de distrito haya determinado. Bueno, ¿qué es lo que le espera nuevamente a Ángel Pérez una vez haya ingresado a la prisión en Alabama? Es una prisión de mínima seguridad, pero bueno, tenemos aquí a Jorge de Castro Font, que nos puede dar un poco más de detalles. Obviamente, usted no estuvo en mínima, así que... No, yo estuve en mínima, pero en ocho prisiones altas y medianas, dependiendo de dónde estaba, terminé en una mínima federal. No pude estar en un campamento porque tenía un warrant, tenía que regresar a la cárcel estatal y por eso no pude acogerme a esos programas de desvío. Ok, pero entonces, ¿qué es lo que básicamente tiene un prisionero en una cárcel mínima? Bueno, no es mínima, es un campamento. Es mínima y es distinto. Este es un campamento, como decía... De mínima seguridad. ¿Un campamento de mínima seguridad? Bueno, sí, es un campamento, es muy distinto. En la federal tú dices minimum custody, es distinto. No es una cárcel. ¿Cuál es la diferencia? Es un edificio que tiene una barraca, como él decía en este caso, y tiene unos bunk beds, unas camas arriba y abajo y unos cuartos, como si estuvieran en el ejército. Y entonces, hay alrededor de ese edificio una línea blanca que dice out of bounds, que no puedes pasar. Si te pasas, porque tú estás confinado, tú estás preso, o sea, te tienes que acostar cuando tienes que entrar al edificio, no puedes salir del edificio a la hora que te da la gana. Pero eso, pero con unos espacios abiertos, con ciertas libertades que son mayores que los otros. Eso te lo dicen allí, dependiendo de qué tipo de campamento sea. Por lo regular, estos campamentos, todo el mundo tiene que trabajar en la cárcel federal. Entonces, o la cocina, o limpiando baños, o da clases, dependiendo. Por lo regular, los cogen, viene una guagua por la mañana, te montas en la guagua, te dan un trimmel, o te dan una bolsa, o un rastrillo, o un blower, y te tiran un parque en la base militar, y te dejan allá a las 7, te llevan el almuerzo a las 12, y te buscan a las 4 y media, y te regresan al campamento. Pero en el caso suyo, usted estuvo en mínima seguridad. Sí. Pero no quiere decir que su seguridad no está, porque a usted le iban a dar una prendida en más de una ocasión. Bueno, trataron de hacerlo, pero gracias a Dios no me dieron una prendida. Me pude defender porque aprendí ciertas cosas. Pero es que usted se lo ha buscado, usted era... No, lo que pasa es que tú tienes alta notoriedad cuando tú eres conocido. Pues te meten a ti en la federal, vas a tener mi programa, porque te conoce todo el mundo. Entonces, yo tenía 80 individuos en esa galera. No fue que usted se puso guapo allá adentro. No, yo lo que hice fue defenderme, pero cada vez que tenía que tirar a alguien por el aire, o arrancarle un brazo, o romperle la nariz, me meten al calabozo. Yo le pregunto... Porque entonces no puedes pelear en la federal. Claro. Le pregunto a los abogados y a Jorge si pudiera decirnos. Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, está preso por delitos de corrupción. Cinco años y tres meses. O sea, no es por poca cosa. ¿Cómo se le concede entonces ir a un campamento que es mucho más suave que la casa? Porque es cuello blanco, pues él lo dijo. Es cuello blanco. No tiene violencia en sus delitos. Y no tiene un guaran estatal. No ha delinquido previamente. No tiene historial criminal. Si tuviera un guaran, va para una low. O lo mandan a otras partes, que no es un campamento. En el campamento no va a haber rejas, no tiene bow wire, no tiene serpentina. No hay un guardia en una esquina con una escopeta o una... ¿Y a él le permitieron entregarse voluntariamente? O sea, ¿él subió a un avión? Voluntary surrender. ¿Puede salir antes de los cinco años y tres meses? Dos años y medio si coge el curso de droga y alcohol. O sea, hay unos beneficios. Está el término también de reducción, de buena conducta. Y también hay unas, bajo las nuevas leyes, se puede disminuir. En cuanto al self-surrender, hay dos alternativas. Como al concluirse, muchas veces en los casos de cuello blanco, le permiten entregarse. Se podía entregar aquí en Puerto Rico al MCC o ir directamente a donde fue designado. Pero eso es malo. Pero si se hubiese entregado aquí en Guaynabo al MCC, lo tienen que llevar allá. Y eso conlleva un momento de la identidad. Se nos acabó el tiempo del pregame. Gracias por estar con nosotros. Y vamos ahora a una pausa. Y cuando regresemos, comenzamos a jugar pelota dura. Colombia, Argentina, Paraguay y sobre todo Brasil están en la alerta ante una rápida propagación del virus del dengue. En lo que va de año, México rebasa los 200.000 casos. Creo que estamos viviendo el brote epidémico de mayor magnitud en nuestra historia. Es la infección viral más frecuente del planeta. Muy complicada la situación con el dengue. El Departamento de Salud se mantiene atento al aumento de casos de dengue aquí en la isla. Hay al menos unos 549 casos de dengue, convirtiéndolo entonces también como en una epidemia. Bueno, el Departamento de Salud y a nivel mundial, hemos escuchado ya, vimos las diferentes entrevistas, que se ha declarado una epidemia de dengue en Puerto Rico. El secretario de Salud hizo lo propio en el día de ayer y declaró esa epidemia del dengue. Vamos a ver cuáles son las cifras en estos momentos que nos llevan a esta declaración. Ahora mismo, de enero 2024 a marzo del 2024, hay 549 casos y hospitalizaciones 341. ¿Por qué en estos momentos, que no es la época básicamente donde nosotros tenemos una situación de salud relacionada al dengue, generalmente es entre los meses de agosto y diciembre? ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a presentar nuestro panel de médicos y profesionales de la salud que nos van a aclarar toda esta situación y qué es lo que tenemos que hacer para evitarlo. Se encuentra con nosotros la doctora Iris Cardona, principal médico oficial del Departamento de Salud. Buenas noches y bienvenida, doctora. La doctora Julián Miranda, directora asociada de la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico. Buenas noches. Buenas noches. La doctora Gabriel Paz Bailey, jefa de subdivisión de dengue de la División de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Emergentes y Zoonóticas. Así es. Gracias por estar con nosotros. La doctora Ana Medina, que es pediatra. Buenas noches. Y Yonil Torres, que es epidemióloga y coordinadora de vigilancia del Departamento de Salud. Bienvenidas a todas. Gracias. Doctora Iris Cardona, ¿por qué estamos en esta situación, en estos momentos, que obliga que declaremos esta emergencia de epidemia de dengue en Puerto Rico, en una época que no es relacionada a cuando vemos que hay un aumento en los casos de dengue? Precisamente por eso. Dengue es una enfermedad conocida en Puerto Rico, es endémico. La historia nos dice que hay epidemias cíclicas que típicamente pueden ocurrir cada tres años o cada cinco años. No obstante, hubo un cambio y llevamos diez años sin una epidemia. Miremos lo que está ocurriendo en nuestros vecinos de América, ¿verdad? Ya vieron los visuales, los reportajes. Entonces, de las primeras diez semanas del año en curso, el 2024, llevamos ocho, notando que se pasa lo que se llama el umbral epidémico. En las últimas, el umbral histórico, no aparecen muchos casos. No obstante, no se supone que estemos viendo esa cantidad de casos. En preparación, si eso es ahora, cuando llegue la temporada realmente de lluvia, podemos tener una situación lamentable. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué podemos hacer diferente? Porque podemos declarar una epidemia, pero... Alerta número uno, poner el plan de operaciones de emergencia. El Departamento de Salud tiene un equipo y tiene un sinnúmero de colaboradores. Algunos están aquí, incluye a la Organización Panamericana de la Salud, la Unidad de Control de Vectores, la División de Dengue de los CDC, entre otros. Y ese grupo se ha estado reuniendo por las pasadas semanas. El primero de este mes, se activó lo que se llama el Sistema de Operación de Emergencias para Atender Enfermedad Arboviral. Y hace apenas dos semanas, menos de dos semanas, se publicó el plan comprensivo de cómo se maneja esta situación con arbovirus, en este caso dengue, que incluye una serie de componentes que quizás ellos puedan explicar mejor, pero entre control de los vectores, apoyo a las comunidades, educación, comunicación, prevención, que podemos hablar de una vacuna que hemos tenido, tenemos disponible, no es para todo el mundo, pero existe. Y sobre todo, la vigilancia de cómo van los casos. Doctora Miranda, precisamente, ¿cómo se controlan los vectores? ¿Se falló en algo? ¿La ciudadanía bajó? ¿La guardia? ¿Qué ha provocado esto? En la Unidad de Control de Vectores de Puerto Rico, nosotros trabajamos específicamente para poder educar a la población en qué deben de hacer para mantener su entorno saludable, ¿verdad? Así que nosotros lo que recomendamos a la población es que revisen al menos una vez a la semana todos sus patios y eliminen cualquier criadero de mosquitos, que puede ser cualquier recipiente, que tenga agua acumulada. Así que realmente el mosquito vive con nosotros, vive en nuestros alrededores. Nosotros le brindamos ese hábitat. Así que mi recomendación y la recomendación de la Unidad de Control de Vectores es que hagamos parte una vez a la semana, que dura el ciclo de vida de ese mosquito, que en este caso es el mosquito Aedes aegypti, que revisen sus patios y eliminen cualquier criadero de mosquitos. Yo quiero preguntarle a la pediatra, todo es verdad, a la gente que nos está viendo por televisión, que tienen niños, ¿cuáles son los síntomas de esos niños para sospechar que tiene dengue y cuándo tienen que llevarlos a la sala de emergencia? Ah, eso es que voy. Son los mismos síntomas que los adultos, y yo soy pediatra, pero lo puedo decir igual. Primeramente, tenemos que pensar dengue, porque vivimos en un país donde el dengue es endémico, es continuo, que es aquí, y cualquier persona que tenga fiebre de forma abrupta, dura dos a siete días, lo abrupto lo menciono mucho, porque esa es la clave, a veces el dengue no es de forma insidiosa, y que tenga algunas características, que con dos de ellas pensamos dengue, que vivimos en Puerto Rico, que van a ser dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en los músculos, en la coyuntura, en los huesos, náuseas y vómitos. Si se hace un laboratorio, algunos tienen el contagio de células blancas bajas, puede haber extantema, el famoso rash o salpullido, y los capirales muy frágiles, que cuando uno le coge un torniquete para coger la sangre, se forman unos puntitos rojos. ¿Y deben llevar a ese niño a sala de emergencia, a un hospital? Lo primero es pensar en dengue, ¿verdad? Esa es la parte que yo quiero hacer énfasis, porque aún no ha hablado de dengue grave, que lo podía mencionar también. ¿Es el hemorrágico? Ese es el... No, porque no usamos este término ya, usamos dengue y dengue grave, porque no todos los pacientes con dengue grave van a sangrar. Y por eso en el 2009 hubo la OPS y la OMS, prepararon la nueva clasificación de dengue, de dengue y dengue grave. Por lo tanto, si hay una sospecha de que uno piensa que tiene una persona dengue, un médico siempre tiene que verlo. Si es que ya está el paciente con algunos síntomas de gravedad, como cuando baja la temperatura mayormente, que pueden estar obnubilados, intranquilos, sangrando por las mucosas, por la nariz, por la boca... Nos acaba de decir cosas muy interesantes que no figuraban dentro de las que usualmente se nos dicen del dengue. Le pregunto a la doctora Gabriela, me ha dado dengue, es horrible. Es justamente todo lo que dijo la pediatra. Le pregunto a usted, para beneficio de los amigos televidentes, cuán peligrosa es esa enfermedad viral. O sea, no es un catarro, no crean que seguirán dando, ¿verdad? Cuéntale. Sí, yo les quiero contar que mis dos hijos tuvieron dengue en el 2019 y estuvieron hospitalizados y uno de mamá se asusta mucho porque las manifestaciones pueden llegar a ser severas. El dengue puede ser fatal si no se detecta a tiempo y se trata. Sin embargo, en Puerto Rico hay un entrenamiento de los médicos que se realiza cada tres años y la última capacitación se hizo en el 2023. Para tener su licencia de médico, los médicos tienen que estar entrenados. Así es que la población de médicos en Puerto Rico está familiarizada con el dengue. Es importante, como dijo la doctora Medina, que piensen en dengue, que manden a hacer las pruebas de dengue y que reporten los casos de dengue para que podamos seguir las tendencias de cómo se están comportando. A este momento, los hospitales deberían ya tener la información, ¿verdad?, de que estamos en medio de esta epidemia, de esta situación, que va a llegar un montón de gente a sala de emergencia con dengue. Se han emitido alertas, avisos a los hospitales y parte de ese grupo de trabajo también coordina y vigila la ocupación hospitalaria. Eso se ha hecho desde que empezó el año. Yomil, usted es epidemióloga y hace un rato la doctora Cardona mencionó que hay una vacuna que está disponible para el dengue. Eso es antes de que ocurra, después de que ocurra. En el área de coordinación de lo que es la vigilancia, yo creo que la vacuna, las doctoras tienen más información. Correcto. Hay una vacuna que hace varios años está disponible, precisamente en los Estados Unidos, está disponible para los territorios como Puerto Rico, que se consideren áreas endémicas donde siempre hay dengue y se pone desde los 9 a los 16 años de edad, que son tres dosis, pero tiene que probarse primero por dos métodos de laboratorio que la persona le ha dado dengue. O sea, que la vacuna es para quienes les ha dado el dengue. Tiene que haberse probado por dos métodos que le dio dengue para que entonces se pueda poner la vacuna, perdón, y entonces evitar de que le siga dando dengue, por decirlo así. Le pregunto, Margarita, Yomil Torres, que es la epidemióloga y coordinadora de vigilancia. ¿Qué es lo que se está haciendo para, o sea, coordinamos vigilancia, pero cómo podemos vigilar, qué vamos a hacer? Bueno, es un sistema de vigilancia que llevamos muchos años en el Departamento de Salud como parte de otros sistemas de vigilancia que están dentro de lo que es la división de epidemióloga y investigación del Departamento de Salud. Nosotros regularmente monitoreamos a todos los hospitales que son de Puerto Rico, laboratorios clínicos privados. Ellos nos reportan a nosotros diariamente todos los casos, que por orden administrativa, en notificación obligatoria, dentro de todas las enfermedades notificables, dengue y los otros alboros son notificables. Con esta nueva orden que emite el secretario, pues esa notificación ahora en vez de ser regular en unos cinco días, tiene que ser de inmediato al Departamento de Salud. Ya todos los hospitales a través de sus enfermeros de control de infecciones y epidemiólogos tienen nuestros contactos y ellos ya saben cómo reportar. Si no, pueden llamar al cuadro del Departamento de Salud. Vimos en los visuales fumigación. El hecho de declarar la epidemia, ¿quiere decir que el gobierno está fumigando? ¿Sí o no? ¿Y dónde? En el caso de la fumigación, la fumigación es parte de un plan integrado. Cuando trabajamos con el mosquito de Jajipti, no es un solo método el que funciona. Debe ser un método integrado. Y la fumigación o la aspergación, que es el término que se utiliza, es parte de ese plan integrado con incluir también otros métodos como el uso de trampas, como el uso de otros productos, como los larvicidas, que lo que hacen es que matan a la larva del mosquito en vez del mosquito adulto. Así que es una de las técnicas que se puede utilizar. ¿Y este plan es para hacerse? Se está utilizando en algunos municipios y también con el Departamento de Salud. Bueno, se nos acabó el tiempo. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Una breve pregunta y es, ¿está disponible en las vacunas? ¿Uno tiene que ir a la oficina de un médico para que le dé la orden? ¿Está disponible para todo el mundo en las farmacias? La vacuna no es para todo el mundo, es para la población pediátrica en un grupo de edad de 9 a 16 años. Esquilla a teléfono. Debe mediar una discusión con su pediatra, el orden de las pruebas y después procedemos a vacunar. Ok, pues muchas gracias a todas por estar con nosotros y por toda la información que han brindado. Vamos a hacer una pausa, vamos con Kimberly y enseguida regresamos. Hay que vaciar todos esos envases para evitar el dengue, pero Sid Marí, tras las especulaciones que han surgido por la visita de los federales a la Comisión Estatal de Elecciones, hoy llega su presidenta Jessica Padilla para aclararnos lo que realmente está pasando en la Comisión y si deberíamos estar preocupados. Además, se queda vestido y alborotado el alcalde de Ponce porque el juez se terminó no alugar a su petición de desestimación de cargos. ¿Habrá sido este el último suspiro para estabilizar su futuro político? Lo analizamos y comenzó la construcción para un ambicioso proyecto que conectaría a Puerto Rico y República Dominicana. Todo esto y más aquí en Jugando Pelotadura. No se retire. De regreso a Jugando Pelotadura y por supuesto nuestro panel político de los martes nos acompaña. Está con nosotros Carlos Chaly, Carlos Chaly Delgado Altieri y la senadora Joan Rodríguez Bebe y el exalcalde de San Juan Jorge Santí. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Antes de empezar a batear en este round vamos a llamar a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones que también está con nosotros, Jessica Padilla. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hay una, una serie de apuntos de asuntos que queremos tocar con usted y el primero es ¿qué pasó con la... Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. ¿Qué pasó con la visita del FBI hace poco más de semana y media a la Comisión Estatal de Elecciones? ¿Qué finalmente pasó? ¿Qué pudo... O sea, el silencio que haya habido absoluto sobre eso. Bueno, la visita que recibió la Comisión Estatal de Elecciones principalmente a la Junta Administrativa de Voto Aucentivo del Voto Adelantado va dirigida a una investigación que fue pública con relación a unas irregularidades que se habían encontrado en el voto adelantado principalmente en el voto por correo y es parte de esa investigación que se está trabajando a través de... ¿Y esas irregularidades que encontraron fueron ya subsanadas o son irregularidades de tiempo pasado que no tiene que ver con lo que se está ocurriendo en estos momentos? Bueno, fue que hubo unas irregularidades con relación a la entrega o el diligenciamiento de esas papeletas que iban en esa solicitud del voto adelantado por correo que no tiene nada que ver directamente con la Comisión Estatal de Elecciones sino que dentro de ese paquete de papeletas o de cartas que nos entregaron habían papeletas vivas. ¿Y en ese momento qué pasó que no se le informó a los comisionados electorales y se mantuvo silencio absoluto de hermetismo? ¿Nunca se les comunicó a ellos de lo que había pasado de la visita que había ocurrido del FMI? Porque siendo una investigación que estaba en curso las instrucciones siempre han sido que para que no se dañe el objeto de la investigación se mantenga en estricta confidencialidad hasta tanto en cuanto se pueda divulgar. ¿Qué fue lo que pasó el jueves ese día? Vamos, pues precisamente vamos a escuchar cuál fue la reacción de ellos y cuál es el reclamo de ellos para que usted nos dé una reacción y pasamos a otro tema. Vamos a escuchar. A ciencia cierta nosotros, ¿verdad? Ninguno de nosotros en comisión se nos ha dicho de esta segunda visita de la agente federal. ¿Por qué ya hubo la primera? Entendemos que hubo unos arrestos la semana pasada el jueves. Yo me entero el lunes temprano por la mañana por una declaración de Toñito Cruz y el lunes tuvimos reunión de la Comisión Estatal de Elecciones y la presidenta no trajo este tema. Ninguno sabía. Un push noticioso no es parte de la agenda de la comisión. Un asunto que es público hace falta que a todos los comisionados se nos dé una información mínima. El asunto ya fue público no se le dio una información a pesar de que el asunto ya era público. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que sí se le informó a la comisión a los comisionados la visita o la investigación que estaba teniendo el FBI ese día jueves sí se le comunicó a los comisionados. No obstante, para nosotros también fue sorpresa la visita del viernes. Así que el lunes no es mucha información lo que le podíamos brindar. De hecho, no es mucha información la que tenemos toda vez que está bajo investigación. Ellos le preguntaron durante la reunión que tuvieron con usted el lunes ¿alguno le preguntó? No, en ningún momento los comisionados hicieron alguna pregunta con relación a la visita del viernes anterior. Así que ese lunes la agenda de comisión corrió de manera ordinaria. No hubo preguntas al respecto. Bueno, en otro tema, la Comisión Estatal de Elecciones finalmente va a certificar que ya fueron desertificados oficialmente los de Movimiento Victoria Ciudadana y Partido Dignidad para las elecciones que fueron ya descalificados por el tribunal. Bueno, hay una sentencia que se resolvió a nivel de primera instancia donde descalifica a unos candidatos, unos aspirantes del Movimiento Victoria Ciudadana ante esa descalificación que no ha venido todavía a final y firme toda vez que el movimiento ha expresado que va a apelar. Nosotros vamos a esperar a que corre el término para que sea final y firme y entonces tomar la determinación. Pero ustedes van a emitir una certificación que diga que están desertificados la Comisión Estatal de Elecciones no pueden hacerlo todavía. No hay como tal una certificación de desertificación. Actualmente hay una descalificación de unos aspirantes para unos puestos políticos que la Comisión no puede certificar toda vez que están descalificados. Pero la pregunta es quién les notifica a ellos, ¿el tribunal o la Comisión o el partido? El tribunal ya notificó la descalificación de estos candidatos que evidentemente la Comisión no puede certificarlos. Presidenta, yo me leí la sentencia del juez Antóni Cuevas completa. Dice el juez Antóni Cuevas como un hecho probado que la Comisión Estatal de Elecciones emitió una certificación a esos candidatos diciéndoles que no tenían que recoger endosos. ¿No los indujo a error la propia Comisión Estatal de Elecciones? No, la Comisión Estatal de Elecciones no indujo error a ningún candidato. Estos candidatos cumplieron con unos requisitos para aspirar a una candidatura política. En esos requisitos evidentemente ellos cumplen. No obstante si se acogen a un método alterno que es lo que está en discusión ahora en el tribunal pues ellos sabrán cómo van a atender esos métodos alternos. Lo que certifica la Comisión es que pueden correr como candidatos con relación a los requisitos que sí cumplieron. Pero se les dijo que no tenían que recoger endosos. Es que nosotros no entramos a decir si tienen o no tienen que recoger endosos. Eso lo decide el partido y en este caso ellos se acogieron a un método alterno y decidieron no recoger endosos. Pero Presidenta nosotros llevamos hablando de esto ya semanas una noche tras otra y yo pregunto a usted ¿no le preocupa eso tanto así como para decir mira vamos a hacer algo vamos a reunirnos vamos a ver si hay que enmendar algo arreglar algo para que esto quede más claro y no volvamos a enfrentar lo mismo? Bueno evidentemente esto es un caso que está ante la consideración del tribunal que todavía no es final y firme habría que ver cómo finalmente termina el caso para tomar determinaciones con relación al desenlace final Y me preocupa mucho ¿hay chavos para estas elecciones generales? porque se dice que no hay fondos en la comisión Bueno para las primarias el presupuesto sí ya fue asignado y tenemos el presupuesto suficiente para las primarias Para las elecciones en el presupuesto recomendado si hay un déficit nos concedieron para el evento electoral 5 millones de 29 que solicitamos Presidenta ayer Héctor Luis Acevedo denunció que la comisión no está yendo a las escuelas No es correcto No es correcto O que quedaban 100 escuelas 130 escuelas Actualmente hay unas 58 escuelas que quedan pendientes de visitar de una matrícula total de escuelas hemos visitado el 80% de las escuelas Es importante también destacar que cuando se hacen solicitudes estas solicitudes por distintas razones ¿verdad? pueden ser canceladas por la escuela digamos porque tienen alguna tarea que hacer ¿Y han notado apetito interés de los jóvenes en inscribirse para votar? ¿Han notado interés de la juventud en las escuelas para inscribirse? Recientemente nosotros visitamos la Universidad de Puerto Rico y sobre 400 jóvenes se inscribieron ¿Pero en las escuelas públicas? En las escuelas públicas también se están inscribiendo actualmente entre el renglón de 18 a 25 años hay sobre 44 mil electores que se han inscrito nuevos entre las edades de 18 a 25 años así que tenemos que reconocer que sí que hay un interés en la juventud de participar en los eventos electorales Pero porque usted dice que no es cierto lo que dijo Héctor Luis si está diciendo que sí es cierto que falta el 20% de las escuelas pues sí es cierto lo que él dijo Lo que pasa es que lo que alega el profesor Héctor Luis Acevedo es que la Comisión Estatal de Elecciones no está haciendo esfuerzo para visitar las escuelas no es cierto nosotros hemos visitado el 80% Pero sí es cierto que falta el 20% de las escuelas Sí, pero no 122 escuelas del total de escuelas que hay hay un total de escuelas públicas de 283 hemos visitado 225 así que hemos atendido el 80% de estas solicitudes no es correcto decir que la Comisión Estatal de Elecciones se ha olvidado de la juventud y que no estamos visitando las escuelas Bueno, pues se nos acaba el tiempo ya estaremos vamos a ver próximamente en los próximos minutos la reacción de nuestro panel político gracias por estar con nosotros la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones vamos a una pausa vamos con Kimberly y regresamos enseguida a ver qué tiene que decir el panel político Ay, ay, ay pero usted ¿se imagina poder navegar en un ferry de Mayagüez a República Dominicana? Hay un proyecto muy ambicioso que está viento en popa y al regreso nosotros le damos los detalles y como prevés que terminará el caso contra el suspendido alcalde de Ponce voten nuestra encuesta claro de hoy que al regreso venimos con eso no se retire Ya de regreso están jugando pelotadura y tenemos el panel político que todos están locos por hablar y dar su opinión respecto a lo que acaba de decir la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones presidenta alterna ¿quién quiere empezar primero? ¿alguien quiere el primer turno? Yo escuchaba a Santina aquí hablando al oído Bueno, nada, mira yo lo que digo es que cuando hay que hacer señalamientos hay que hacerlo y yo respeto muchísimo a Héctor Luis Acevedo yo creo que Puerto Rico entre los respeta pero si si vamos a hablar de números pues hablemos de los números que son o nos informamos bien o hablamos sin información si la presidenta de la Comisión está diciendo la verdad pues no son 120 o 120 y tantas escuelas son 50 y pico de escuelas pues me parece que si eso es lo que falta del total que había pues puede que sea más rápido o más lento o más rápido pero se está haciendo Pero la pregunta es a quién le creo a la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones que me está diciendo los números que le favorecen a ella o entonces o a Héctor Luis Acevedo que está diciendo los números que realmente Bueno, yo yo Mira, Charly Delgado Héctor tiene una trayectoria en este país ¿verdad? que yo creo que es respetada por todo el mundo una persona que conoce a cabalidad lo que es la ley electoral y cuando Héctor está haciendo este reclamo es porque oigan nunca se había estado tan atrasado en un cuatrenio para llegar a los nuevos inscritos nunca lo que estamos viendo es algo inaudito yo escuché hoy a Edwin Mundo decir que habían 300 escuelas superiores en Puerto Rico yo creo que está contando a Cuba a República Dominicana y a Puerto Rico no sé cuántos sitios más para que tengan 300 escuelas superiores yo creo que aquí ha habido una gran dejadez de la Comisión Estatal de Elecciones para atender este asunto y fíjate que están esperando a última hora que todavía queda el 20% según la comisionada la perdón la presidenta para ir a esas escuelas esto es inaudito nunca había ocurrido las realidades que falten 50 o falten 100 tienen que ir a la totalidad de las escuelas para buscar que esos jóvenes se inscriban ahora bien yo le digo a los jóvenes no esperen por el gobierno hay una plataforma electrónica el registro electrónico de electores desde donde usted puede desde su casa desde su teléfono hacer la gestión para inscribirse y yo creo que también en esta en esta coyuntura podemos aprender de que no siempre el gobierno tiene que ser el que haga las cosas por nosotros así que mire no espere entre a las plataformas digitales e inscríbase y exprese su interés yo creo que a quien creerle o no yo tengo que pensar que la presidenta de la comisión que me parece que es una persona seria está diciendo el número que registra la comisión como escuelas que no se han visitado no estoy diciendo que Héctor Luis esté mintiendo quizás no tiene la información completa es un perito en esa materia electoral pero si la fuente más cercana como dirían los abogados la mejor evidencia es la comisión yo no tengo ningún elemento para pensar que ya esté faltando la verdad pues faltan 50 piscuelas que se puede hacer más rápido pues quizás sí pero de hecho yo creo que el movimiento también debe venir de uno mismo y concurro con la compañera hay un registro electrónico pues adelante si usted e inscríbase la urgencia la urgencia es la dejadez de la comisión estatal de elecciones no es otra cosa es la dejadez eso es lo que habla Héctor Luis eso es lo que él presenta al país es la dejadez que nunca antes había ocurrido entonces decir ahora a cuánto queda para el registro 13 de abril 15 días menos de 15 días exactamente dos semanas van a cubrir el 20% que falta él dice también que si ya se fue al 80% de las escuelas no se puede discriminar contra el otro 20% entonces hay una obligación de darles el mismo beneficio que tuvo la otra parte como dice la senadora y le añado yo con mis toques según ustedes buscan internet para comprarte aquellas pavas boni entren también y regístresen exactamente entren a él ya bueno vamos a cambiar el tema no alugar la solicitud de desestimación de cargos contra el suspendido alcalde de Ponce cuál va a ser el efecto ya este es el fin político de la carrera que podía creer él que todavía le quedaba bueno yo mi opinión es que yo creo que el alcalde ya ha agotado todos los cartuchos que ha podido yo creo que quemó los barcos también con el Partido Popular cuando llegó a un acuerdo y luego no lo cumplió así que yo era uno de los que entendía que había que darle la oportunidad al alcalde pero honestamente con los acontecimientos últimos que han ocurrido de la manera en que esto se ha ido desenvolviendo yo creo que llegó el momento ya del alcalde entenderle que tiene que soltar ya la candidatura pero alguien de ustedes se ha sorprendido con la determinación no yo ninguna era de esperarse el resultado y el dictamen del no al lugar era de esperarse y me parece pues obviamente el partido el alcalde también tienen que trabajar con esa situación que yo creo que ha sido bastante incómoda para el Partido Popular pero de que nos tome por sorpresa por lo menos que me tome por sorpresa a mí no no la realidad es que se sigue desgastando el Partido Popular mientras el alcalde permanezca insistiendo en su posición la realidad es que sin entrar en la discusión sea de culpabilidad o no porque yo creo en la presunción de inocencia la realidad es que él tiene que saber que permanecer ahí tiene un costo político y que para la gente el tema de la corrupción sobre todo en año electoral es un tema fundamental que incide en como la gente percibe a los partidos percibe las estructuras y en la decisión final el día de las elecciones y en esto tiene que ver desprendimiento mira aquí vemos a un Héctor Ferrer por ejemplo que cuando tuvo su situación oye Héctor mismo fue el primero que dijo yo me retiro de mi candidatura y tiene que haber ese desprendimiento para entender que hay una colectividad que tiene que seguir hacia adelante y tú no puedes ser óbice de tropiezo para esa colectividad ni puedes aferrarte a esos puestos esos puestos están ahí no te pertenecen porque una cosa es el candidato y sus intereses y otra cosa es la colectividad sea el partido que sea y en eso concurro con Charlie tiene que haber un desprendimiento envuélvete en el asunto que tú tienes que resolver que es un asunto bastante difícil y que el partido siga su curso yo creo que con el caso del alcalde en términos de su candidatura la agonía es larga pero la muerte es segura ¿cómo se va a OCDB o cuáles son las opciones para llenar entonces una vacante? porque tanto el representante Fulquet como la alcaldesa Cifra interesan la silla bueno yo no creo que haya tiempo para según la ley entiendo que tiene que ir a una primaria que se tiene que dar en menos de 30 días o en unos 30 días así que es un proceso incómodo para el partido popular que ciertamente reta al partido no solamente en Ponce en toda la región sur así que es un proceso para nosotros pues algo engorroso pero necesario hacerlo porque obviamente hay que seguir entonces lo que dicte la ley luego de de que el alcalde no sea viable políticamente cambiándoles el tema hoy hubo un cantazo del tribunal supremo federal a la reforma laboral que aplicaba mayormente al sector privado queda intacto el poder de la junta fiscal el tribunal rechazó revisar la decisión que anuló la reforma laboral esto definitivamente ya es caso finiquitado ya no hay más asuntos sobre esto y definitivamente es un golpe duro para la legislatura y para el gobernador y para el gobierno de Puerto Rico yo fui muy crítica de ese proyecto de ley de hecho yo fui la única que le voté en contra así que desde ese punto de vista pues por lo tanto la decisión de no acoger este caso en cuanto a mi postura personal pues no afecta mi posicionamiento lo que ciertamente podemos entrar en la discusión de cómo obviamente la junta es la que toma estas decisiones finales claro porque esto fue la decisión de la junta y de la huelga de la huelga y pues como obviamente seguimos patinando sobre el mismo charco y la necesidad de que Puerto Rico en definitiva pues salga de esta situación para poder como país ser los autores indistintamente de las posiciones de cada cual pero que el país sea el autor de su destino Chale si la intervención de la junta en asuntos que tienen que ver con los aspectos fiscales del país pues lo vamos a seguir viendo aunque no nos guste porque hay una realidad bueno y si hacemos si legislamos como estamos legislando que entonces requiere una decisión del tribunal supremo y que los reviertan pues obviamente no estamos funcionando por eso y a eso precisamente iba la legislatura tiene una responsabilidad y el gobernante que firma las leyes que se aprueban en la legislatura por igual por lo tanto aquí hay que tener conciencia de cuál es la legislación que se aprueba y cuánto le cuesta al país cuáles son los efectos fiscales que tiene y parece que queremos seguir en las mismas tendencias de siempre de aprobar legislación sin tener una conciencia fiscal de cuánto le cuesta al gobierno pero aquí básicamente tenemos que coger el toro por los cuernos la junta manda nos guste o no nos guste en esos aspectos fiscales porque para eso la pusieron somos una colonia tenemos que sufrirnos las consecuencias de ser una colonia y me parece que las decisiones de la junta van a estar más protegidas en los foros judiciales incluyendo cuando se enfrenten a una legislación como esta que trajo la controversia y esa es la realidad político-jurídica de los puertorriqueños en ese aspecto las juntas fiscales han existido en Nueva York en Detroit en California han existido las juntas fiscales no se trata de colonia Jorge se trata de una realidad fiscal hay que ser responsable fiscalmente ese es el mensaje y la realidad es que no lo somos y el Tribunal Supremo nos lo acaba de decir exactamente gracias por estar con nosotros estaremos conversando la próxima semana y temas tendremos de más vamos con Kimberly gracias y tenemos resultados de la encuesta claro y la pregunta es ¿cómo prevés que terminará el caso contra el suspendido alcalde de Ponce? usted votó en la encuesta y el 98% piensa que habrá causa para juicio mientras solo un 2% indicó no causa nosotros estaremos muy pendientes para presentarles toda la información de primera mano pero usted o un ser querido escuche muy bien está buscando oportunidades para estudiar en el extranjero al regreso le hablamos de una excelente oportunidad en Missouri no se retire y ya estamos de regreso jugando pelota dura y está con nosotros el alcalde interino de Mayagüez Jorge Ramos vamos a darle la bienvenida buenas noches gracias por estar aquí buenas noches gracias por la oportunidad y hay un interesante proyecto que se está desarrollando en el municipio de Mayagüez y básicamente se anunció ayer los trabajos básicamente de este que se va a establecer una nueva ruta de República Dominicana a Mayagüez y viceversa alcalde ¿qué realmente es la diferencia de este feri del Caribe porque vemos que perdón de este feri a lo que es el feri del Caribe aparte de que la ruta es diferente mira estamos hablando de que el trayecto es mucho más corto son 132 millas náuticas lo que nos pone una situación una posición en que en un periodo de 6 horas y media 7 horas ya la persona sale de Puerto Rico en este caso de Mayagüez y estaría ya en la República Dominicana en San Pedro de Macorís y esto pues acorta mucho ¿verdad? lo que es ese trayecto de lo que actualmente es la oferta que tenemos esto también sumado a que vamos a tener rutas 6 días en semana siendo la ruta ida y vuelta en un mismo día y lo interesante que estaba viendo es la cantidad de contenedores que puede llevar este feri contrario a otros ¿no? estamos promoviendo también el hecho de que que se pueda llevar aparte de los vehículos que otras cosas esto es una embarcación que tiene capacidad para mil pasajeros puede llevar ya sea 300 contenedores o 400 vehículos o una combinación de ambos y eso es a lo que aspiramos que sea mucha la carga que podamos transportar en ese ferry para poder darle oportunidad a empresarios o comerciantes que se puedan establecer en el área oeste ¿cuál es la proyección económica quizás para Mayagüez? mira estamos trabajando con ese estudio de lo que sería el impacto económico que va a reflejar pero estamos hablando de sumas millonarias ya hemos comenzado a recibir comerciantes que están interesados en establecerse ya sea en República Dominicana que han estado adquiriendo propiedades o en el área de Mayagüez que también lo están haciendo alquilando unos espacios que estaban en desuso y esto va a darle más actividad económica no tan solo a Mayagüez sino a todas las regiones ¿pero qué tipo de empleos crearía Mayagüez? mira estamos hablando en el puerto va a generar empleo definitivamente vamos a estar teniendo oportunidad para mayores empleos en la oferta hotelera vamos a tener la gastronomía muchos restaurantes ¿crearían más habitaciones de hoteles? ¿están proyectados construir hoteles? ya se han acercado empresarios que están dispuestos a desarrollar hoteles incluso hasta en el mismo área del puerto que ya han hecho una propuesta para poder construir allí un hotel ¿y en términos del puerto ¿ya está listo el puerto para poder recibir el ferio todavía? el puerto de Mayagüez tiene que hacerse un proyecto para rehabilitar unos espacios y transformarlos para que puedan ser más prácticos en el sentido de que puedan recibir los pasajeros y también la carga al mismo tiempo y que no tenga conflicto ¿qué quiere modelar? una actividad con la otra como ya lo están allá en España donde ellos tienen ya la sede en República Dominicana ya comenzaron ya esas mejoras estamos hablando de una inyección de 140 millones de dólares que va a significar este proyecto combinado entre ambos países ¿cuál es la fecha proyectada de comienzo del proyecto? bueno nosotros ahora el primero de abril se van a erradicar unos permisos los cuales esperamos que sea de una manera ágil el proceso de la aprobación de los mismos y de manera inmediata se va a comenzar con la construcción porque la proyección es que en octubre a noviembre de este mismo año ya el ferio esté aquí disponible para comenzar la historia ha sido que cuando Puerto Rico y Dominicana comienzan a hacer algo ellos terminan mucho anticonstruyen mucho más y nosotros todavía estamos en el proceso de permiso ¿qué compromiso hay del gobierno que van a hacer van a meterle el chambón como decimos? existe el compromiso pero te tengo que decir que podríamos estar listos de manera inmediata para recibir el ferry hoy día lo podríamos recibir porque ya tenemos un terminal que ha sido remodelado tal vez no con la agilidad que necesitamos porque tendríamos que hacer un proceso para que los pasajeros bajen primero luego poder mover la carga y eso tardaría un poco más de lo que se proyecta con este proyecto pero estamos seguros de que para octubre o noviembre vamos a estar recibiéndolo y dando esa primera ruta bueno gracias alcalde por el estar con nosotros y por la información que nos ha brindado y esperemos que se puedan cumplir con la fecha así será bueno noche vamos con Kimberly gracias y hay oportunidad para usted para sus hijos o para cualquier persona que quiera estudiar y al regreso le decimos donde usted no se retire parece un restaurante más de comida china con las clásicas combinaciones que gustan en Puerto Rico pero su negocio quedó atrapado como otros establecimientos en Toa Baja cuando el gobierno cerró uno de los accesos por la construcción de un puente estoy en la carretera 867 en Toa Baja este tramo que usted tiene en pantalla ha estado cerrado desde el pasado mes de enero sin embargo ¿qué es lo que pasa? no solo se afectan las personas que viven aquí para llegar a sus casas que quizás tienen que dar la vuelta mucho más larga sino los comerciantes venga ¿cuántos clientes aproximadamente han perdido? bueno aproximadamente las ventas han bajado como un 35 o un 40% supuestamente eran tres meses según dijo en la página del municipio de Toa Baja se supone que para el 29 de abril porque fue el 29 de enero que cerraron cualquier otro comerciante se hubiera desanimado pero no Charlie Song hijo de padres chinos y criado en la República Dominicana su deseo de trabajar no tiene límites hay que buscar la manera de buscar el peso porque los biles están ahí hay que pagarle a los empleados igual los clientes lo llaman por teléfono piden la comida el abordo una guagua llega hasta el puente cerrado que lo mantiene desconectado de levitar un sabana seca y dorado y camina hacia ellos con la comida en mano ¿cuál es la lección? no hay impedimento ni excusas quien quiere trabajar trabaja exacto a pesar del gobierno a pesar del gobierno que cierren los tramos los expresos pero muchas veces el gobierno descansa en eso como tú estás resolviendo pues lo cojo con calma pero sí tenemos aquí una buena noticia que venimos y él es un ejemplo tenemos aquí una buena noticia y está con nosotros la doctora Elizabeth Herrera quien es directora ejecutiva de iniciativas en Latinoamérica de la universidad Stevens College Missouri en Colombia y vamos a hablar algo interesante porque son oportunidades para los jóvenes que están disponibles para estudiantes boricuas en esta universidad en Missouri de qué se trata Elizabeth gracias por estar aquí gracias por la invitación se trata de una iniciativa un programa de becas para personas de familias de ingresos medios 75 mil dólares anuales o menos que cumplan con los requisitos pueden tener una beca en Stevens College Stevens College es una universidad de mujeres localizada en Colombia Missouri establecida en 1833 tenemos 200 años de historia los requisitos son 3.3 de promedio tiene que tener obvio un buen carácter y una buena representación de la universidad y acceder a venir y vivir en Estados Unidos el programa es dirigido por mí yo soy oriunda de Lajas del barrio Lajas en Lajas Puerto Rico muy orgullosa y creí que era muy importante traer esta iniciativa a Puerto Rico a Puerto Rico muchas veces somos aislados y estas oportunidades como que no llegan al alcance de la gente en Puerto Rico y para mí fue muy importante traer esto acá algunos requisitos en particular tienen que estar estudiando algo en particular y a donde puedo solicitar tenemos una página de web stevens.edu en la forward slash disculpa Puerto Rico tenemos una página especial única para estudiantes de Puerto Rico en español para que puedan ver todos los cursos académicos puedan entender la universidad yo estoy dispuesta también a reunirme a hablar con los papás si quieren entender un poquito más de cómo sería dejar a tu hija que viniera a una universidad en el estado de Missouri ¿y hasta cuándo tienen los que estén interesados para solicitar? ilimitado tenemos este hay tiempo tiempo hay quiero que lo piensen quiero que nos den la oportunidad date la oportunidad a que investigues si esta es una buena oportunidad para ti tenemos este grado de enfermería grado de negocios y mucho de artes escénicas muy bien bueno y nuevamente antes de despedirnos danos nuevamente la dirección electrónica stevens o s-t-e-p-h e-n-s punto edu y después la rayita diagonal Puerto Rico me puede mandar un correo electrónico e-herrera a stevens punto edu bueno muchas gracias doctora Elizabeth Herrera nos despedimos ya tenemos que cerrar aquí acabamos con este inning de jugando pelota